¡Suscríbete al canal! Que realmente en cuanto le pilléis el truco es que vais a conseguir plenos con una facilidad pasmosa. TH12 ya no es lo que era, ¿no? O sea, en el sentido de hace años cuando salió, pues obviamente era el nivel puntero, era el nivel más difícil del juego, pero a día de hoy es mucho más sencillo. Hay nuevos niveles, sobre todo también aprovechando los niveles de las tropas que nos donan en las máquinas de asedio, pues se nota muchísimo. Hay nuevas máquinas y por ende el nivel es mucho más sencillo. Vamos a ver cómo dominando, ¿no? Y eso que hoy nos voy a traer, por ejemplo, ataques con la nueva super tropa, que siempre os digo lo mismo, si os traigo estrategias para Ayuntamiento 14, no dudéis en adaptarlas a vuestro nivel, especialmente en TH12 y TH13, que se pueden replicar prácticamente de la misma manera, ¿no? O sea, esos ataques. Así que hoy no nos vamos a centrar en hay ataques con super dragones, ni siquiera tenéis por qué desbloquear esta nueva super tropa, que obviamente está muy fuerte, sino que vamos a ver cómo dominando ciertos ataques, sobre todo la caminata de la reina, si sabéis dominar el Queen Wall en TH12, no va a haber base que se os resista. Es que se pueden hacer cosas absolutamente increíbles, mágicas, como si antes esto fuera Ayuntamiento, o sea, como antes Ayuntamiento 9, ¿no? Como si esto fuera TH9, pero bueno, pues he querido empezar sin una caminata para recordaros que este sigue siendo quizás el ejército más usado. El spam de brujas y es sintomático también, ¿no? Cuando en un nivel de Ayuntamiento los spam de brujas se pueden plenear, o sea, pueden plenear con esta facilidad las bases enemigas, es, como digo, sintomático de que el Ayuntamiento ya es de nivel bastante sencillo. O sea, pasó en TH9, en el momento que tú tirando un spam de brujas conseguías plenos, pues fue un nivel en el que, bueno, pues ya tocaba subir porque, bueno, pues tampoco entraña demasiado riesgo. Lo mismo en TH10, TH11 y ahora en Ayuntamiento 12, o sea, fijaos que sobrada. Lo mismo que en Ayuntamiento, donde esta estrategia, rayos y terremotos a las infiernos, siempre que estén en múltiplo objetivo, si están en el único objetivo, no os preocupéis porque estamos atacando con brujas. Pero rayos y terremotos a las infiernos en múltiplo objetivo, 3 golems, una hilera de spam de brujas y aquí tenéis la maravillosa manera, o bueno, la sencilla manera, mejor dicho, de conseguir plenos en este nivel. Es la opción más recomendable, la opción más sencilla, si no queréis comeros la cabeza, pero como siempre os recomiendo, aprended de los mejores y sobre todo intentar cosas nuevas y arriesgaros porque dominando la Caminata de la Reina, cuando subáis a TH13 os va a hacer falta o al menos os va a ser de gran ayuda, porque el spam de brujas en TH13 y TH14 con las cata opultas es prácticamente imposible realizarlo. Vamos por lo tanto a ver, pues eso, ¿por qué digo que Ayuntamiento 12 es un nivel que ya parece TH9? Porque se pueden hacer plenos de esta índole, fijaos por favor el maravilloso ataque de Tiger, un saludo enorme a él y a todos los chicos del clan, porque, o sea, observad el plenazo que se va a marcar, la sutileza y la importancia del funnel, la paciencia con ese yeti para eliminar toda la zona de la izquierda junto a los baby dragons, o sea, esto es un Quiguel más baby, señores, es que es un ataque de Ayuntamiento 9 y lo va a ejecutar a las mil maravillas. El rey bárbaro que se quitaba aquí la tartillería y ya tenemos vía libre para que esa reina arquera entre, se quite el infierno múltiplo objetivo y luego llegue incluso hasta el Ayuntamiento. Claro, en este caso la Caminata lo es todo, un ejército que también nos sirve, pues eso, para ir probando, ¿no? para familiarizarnos con nuestra Caminata, con nuestra reina, con su inteligencia artificial y ver cuánto DPS, pues, es capaz de soportar. Otro yeti, para hacer la limpieza en la zona de la derecha, como os decía, tenemos que conseguir que la reina arquera llegue hasta el Ayuntamiento. Precioso el detalle de ese mago de hielo para ayudar al yeti y, por ejemplo, ahora quitarse incluso el antiguario que hay en la zona de la derecha, otro maguito eliminando los edificios y ya tenemos esa vía libre para que nuestro Quiguel después, incluso con ayuda de un hechizo de salto, llegue al centro y se elimine prácticamente todo. ¿Cómo vamos a rematar la jugada? Pues bien, con Baby Dragons, el centinela y un dragón eléctrico con clonación, como si fuera un Ghost de Ayuntamiento 10 y es que, de verdad, o sea, echamos la vista atrás y hace un par de años esto solo se podía hacer, insisto, en TH9 o en TH10 y ahora mismo Ayuntamiento 12, pues, es así de sencillo. No es la primera vez, ¿no?, que traemos ataques en este nivel, pero es que me pareció tan precioso el ataque de más Babies que, aunque seáis ayuntamientos más altos, es un ataque para disfrutar. O sea, por favor, fijaos el hechizo de salto, cómo posiciona la reina, cómo está manteniendo el Quiguel sin ni siquiera utilizar la habilidad de la misma y ahí tenemos el Stone Slammer, una especie de... bueno, no es un Lalum porque no lleva sabueso de lava, pero el Dictera, o sea, es simplemente llevar unos globitos de testeo, el Stone Slammer y ahora posicionar ese dragón eléctrico encima. Pero, ¿qué pasa? Que tiene la mala suerte de que tira el hechizo de clonación y justo en lugar de clonar los globos se clona un Baby Dragon, lo cual, pues, no era necesario porque, obviamente, la intención aquí era que los globos destrocesen todo. Pero es que da igual, si es que le sobran Baby Dragons, fijaos, ¿no? O sea, un Quiguel en el que luego rematamos, pues, con la tropa que queramos y para hacerlo más bonito, con ese dragón eléctrico y con los Babies, maravillosa la jugada, le sobra todavía una congelación, le terminan sobrando hechizos, o sea, perdón, le terminan sobrando Baby Dragons, tres estrellazas de Martínez. Una estrategia que no solo se puede hacer con Baby Dragons, sino que también en este caso, por ejemplo, la recibieron en contra, pero utilizando Backend Loons, ¿no? O sea, una opción de llevar los globos para rematar. Igual que la Caminata de la Reina que acabamos de hacer para rematar con Babies, en este caso, Caminata de la Reina para rematar con Superglobos. Curiosa, sobre todo, la opción de llevar rayos desde Zapquick para eliminar el Águila de Artieria y fundamentalmente hacer el funnel para que nuestra Reina Arquera no se nos desvíe. Otro ataque absolutamente maravilloso, ¿no? Porque hay que tener bastante técnica, pero como os decía, si domináis lo que es el Queen Wall, pues vais a ver lo fácil que es planear en este nivel. No tiene ninguna... o sea, ningún tipo de... o sea, ningún tipo no, ya me entendéis. No tiene tanta complicación como hace años, pero si os resulta complicado, por eso os he querido mostrar también el primero de los ejemplos y el primero de los ataques. Spam de brujas, tiráis las dos infierno y no os preocupéis de nada. O sea, es que los planes nos salen absolutamente regalados. Luego, lanzatrongos que llevamos aquí para habilitar el acceso. Podríamos haber llevado hechizo de salto, pero claro, al utilizar lo que es el Zapkoy, pues nos quedamos sin espacios porque necesitamos rabias al fin y al cabo para nuestra caminata. De hecho, por eso incorpora también el Centinelo, un Centinela que se podría acompañar con los Superglobos, con los Globos Cohete, pero aquí como llevamos pocos hechizos, de hecho, solo esa rabia, pues por si fuera necesario para no forzar la habilidad de la Reina, que tiene que llegar incluso a tumbar el Ayuntamiento. Esto es esencial. Tenemos que acabar con el Town Hall en este tipo de incursiones donde rematamos con Baby Dragons o con Globos Cohete o lo que queramos, ¿no? Pero la Reina tiene que terminar tumbando el Ayuntamiento, aunque en este caso, bueno, pues de un poquito, ¿no? Se queda ahí en el centro, trastabillada, mientras que vamos desplegando esos Globos Cohete. Poquito a poco, no hay prisa, o sea, parece que se nos mueren, pero seguimos teniendo suficientes. Hay que ir desplegándolos de dos en dos, de uno en uno. La Reina Arquera con la habilidad del Centinela en este momento clave, ¿no? Para evitar también que mueran las Sanadoras, otra congelación perfecta. Ahí vienen esos Globos Cohete en paquetitos de dos para acabar con el Infierno Múltiplo Objetivo y de repente, en cuanto cae el Ayuntamiento y lo tenemos en un abrir y cerrar de ojos, ya no queda Aldea. Si es que le resta tan solo ese Antierio, Torre de Magos y Torre de Arqueras, los últimos Globos Cohete que los vemos ahí desplegados en la zona de la derecha, esa congelación que es buena para paralizar las últimas dos defensas y la habilidad de la Reina prácticamente de regalo. Otro plenazo con Caminata de la Reina en este Ayuntamiento 12 que, bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Se puede hacer, se pueden hacer virgarías, se pueden hacer lo que queráis. Y nos vamos a despedir con un ataque, pues eso, un poquito más clásico, ¿no? Porque es una Caminata de la Reina también, pero rematando con la Lune en lugar de con tropas extrañas. Una Caminata que tiene intención de empezar por la zona de abajo y luego llegar incluso hasta el Ayuntamiento. Ahí tenemos las Sanadoras, Globito de Desteo, preparando la entrada. Tenemos el Salto, que, perdón, el Salto no, tenemos la doble apertura con Super Rompemuros. Ahí está, no hay Salto, pero con esa vamos a conseguir que la Reina llegue hasta el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque fijaos que el compartimento que hay justo a la derecha, donde está la Torre de Magos, Antierio y Torre de Arqueras, está abierto en la intersección. Por lo tanto, podemos aprovechar para tirar un Super Rompemuro que no se nos va a desviar, sino que va a llegar hacia la zona del Ayuntamiento, ¿no? Rompiendo esa intersección. Por si fuera poco, desplegaremos en breve nuestro Ribárbaro, ahí está, para hacer la limpieza. Pero podéis observar la pedazo de apertura que acaba de conseguir aquí en este caso con ese Super Rompemuro, ¿no? Facilitando que nuestra Reina llegue hasta el Ayuntamiento. Esto es la misma idea, solo que estamos viendo diferentes variantes. Una caminata eterna que llega al medio, que se quita el Ayuntamiento. Y es que en TH12, en cuanto acabamos con esa estructura, con la estructura del Town Hall, el resto es prácticamente, bueno, pan comido, entre comillas, ¿vale? Porque de verdad sé que si acabáis de subir o no tenéis tanta experiencia, sé que no es un nivel sencillo, ¿no? O sea, claro que se nota, y no quiero menospreciarlo porque se nota mucho el paso de TH11 a TH12, con lo que supone la explosión misma del Ayuntamiento. Pero en cuanto peguéis el salto TH13, vais a notar la diferencia, ¿no? Esas catapultas y sobre todo tener en cuenta, pues, que la explosión es mucho mayor y el nivel de dificultad aumenta enormemente. Creo que es un Ayuntamiento que sigo pensando que Supercell debería rebajar un poco, no tanto los costes, sino el tiempo de las mejoras, porque es verdad que está guay. Es un buen nivel de Ayuntamiento, pero que necesita una velocidad, o sea, un cierto proceso de rapidez para que uno no se estanque y pase rápidamente en TH12 y busque nuevos retos subiendo a TH13 o llegando a TH14, que es el nivel de momento más alto del juego, porque yo ya de verdad que no sé que nos tendrán preparados para este 2022 Supercell si nos van a sacar a principios de hoy un TH15 o qué, o sea, ya hablamos de ello y en cuanto tengamos alguna información nueva, pues, seguiremos haciendo algún vídeo hablando al respecto. Pero bueno, aquí lo tenéis, o sea, en este caso el Lalun, que no le ha salido tan bien, pero fijaos cómo se nota lo que hablábamos al principio. Por eso es un nivel mucho más sencillo, un Montadragón apenas, de nivel máximo, se nota muchísimo la diferencia, es un Montadragón donado, por lo tanto un Montadragón acostumbrado a las defensas de Ayuntamiento 14, que hace literalmente papilla a los ayuntamientos más bajos. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado, espero de verdad que os sea de utilidad, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más Class of Clans. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!